Llegó por ahí, me dicen que llegó la doctora Carla Morán, o no la veo. La doctora Carla Morán Oliveira, saludos. Bueno, y una canción de la internacional de los compositores, Edgar Hurtado, inspirada en esta melodía, se llama Aunque ya no sea comido. ¡Vamos, eh! ¡Vaya, César! ¡Vamos, eh! ¡Vaya, César! ¡Vaya, César! ¡Vamos, felices! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vaya, César! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Cuéntame cómo lograste borrarme de tu memoria Aunque yo no lo consigo y te juro que lo intento No sé qué pasa conmigo, tu amor me quema por dentro Parece que te olvidaste de lo que fue nuestra historia Cuéntame cómo lograste No intento, no sé qué pasa conmigo, tu amor me quema por dentro Yo sé que no está bien amarte tanto, mi corazón no lo comprende todavía Tu sueño y siempre despierto llorando, no sabes cuánto extraña tu sonrisa Yo sé que no está bien amarte tanto, mi corazón no lo comprende todavía Tu sueño y siempre despierto llorando, no sabes cuánto extraña tu sonrisa Lloro porque me matan sufrimiento Duele decirle adiós a tus recuerdos Y si a la noche en esta vida no pudimos Deseo que sea feliz aunque ya no sea conmigo Aunque esta ausencia me lastime Voy a aceptar nuestro destino Que seas feliz en tu camino Aunque ya no sea conmigo Aunque ya no sea conmigo Solo me quedan los recuerdos De aquel amor que un día vivimos Te deseo que sea feliz Aunque ya no sea conmigo Cuando mi voz se apague Y ya no quede nada Quedarán tus recuerdos Haciendo que en mi alma Cuando se apague el aire De mi último suspiro Voy a llevar conmigo La luz de tu mirada La luz de tu mirada Ella te dijo Ella te dijo Ella te dijo ¡Date gusto! ¡Date gusto! ¡Date gusto! ¡Date gusto! ¡Date gusto! El doctor Jesús Castillo ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Y aunque no sé contigo Porque si no sé esa vida Seguirá a otra eterna No hay cosas inspiradas La voz de oro cantando Y borrador y despejando Aunque Dios se ha cumplido Las cosas son entre las gracias de Dios ¡Podense desde el pie al calor! ¡Eres el que sabe de Dios! ¡A dónde llegan las cosas! ¡Así, así! ¡Eh! ¡Señor Acerco, me lo! ¡Una Cáceres, lo vengo! ¡Una Cácer, por lo vencido! ¡Ahora Cáceres, por lo vencido! ¡Tengo contento, tengo contento! ¡Una Cáceres, por lo vencido! ¡Para mí no caerá! ¡Curban, curban, curban! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!